El campeón más contemporáneo en la historia de la WWE obtiene su revancha por el título peso pesado del mundo Algo que nunca perdió en WrestleMania Esta noche, Rey Mysterio es contra todos los estados Lucha contra todos los estados Como que sale, el campeón menos favorito En 30, Rey Mysterio es el desafío más difícil En WrestleMania, él le hizo realidad un sueño de toda una vida Lo perdió esta noche Todo lo perdió toda esta noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!